María Elena Morán es la ganadora del premio Novela Café Gijón que se ha fallado hoy en Madrid. Lo ha hecho, lo ha ganado con su novela Volver a Cuando, en la que aborda el drama de una familia venezolana obligada a abandonar el país. En la lectura del fallo has estado tú, Carlos. Sí, María Elena Morán es la flamante ganadora del premio de Novela Café Gijón, una mujer latina y joven que publicó su primera novela tan solo el año pasado, en 2021, y que ahora obtiene este galardón por la novela Volver a Cuando, que relata las consecuencias sociales del postchavismo en una familia venezolana que tiene que abandonar el país. Como decía al inicio, siguiendo los pasos en la vida real de la autora, que es venezolana y que ahora reside en Porto Alegre, en Brasil, desde donde hemos podido hablar con ella por videoconferencia. Se ha mostrado muy sorprendida por este premio, asegura que escribió esta novela con mucha honestidad y califica la novela de muy latina en todos los sentidos, en su estructura, historia y también el lenguaje. El jurado que ha premiado esta novela ha resaltado el alto valor literario y su escritura coloquial de gran musicalidad y con hallazgos expresivos muy sugerentes. Este año han sido más de 700 los manuscritos presentados a la edición del premio de novela Café Gijón, dotado con un premio de 20.000 euros. La novela ganadora se publicará entre enero y febrero. Yo no tenía muchas esperanzas.